Muy buenas a todos y vamos a hablar de un nuevo juego de hombro llamado Robot War Tartix Empezamos por aquí diciendo el servidor, voy a escoger el europeo, con el cual solo tenemos este, seleccionamos y marcamos para comentar Vemos ahí para aquí el personaje, vamos a tocar aquí a Miku, un nombrecillo por aquí abajo Y creamos De momento, el juego no se encuentra en español, al empezarnos a elegir 5 idiomas, he escogido el inglés que de los que aparecían creo que era el más entendible Y ahí vamos a nuestro primer combate tutorial, nos han pegado, aparece el robotito de repente, parece que es el nuestro Y aquí vemos para ir usando las habilidades, le damos habilidades y oponente en el que le usamos Primera completada, nuevo nivel CT Vemos hay piecitas de robotitos que parece que nos han dado Has obtenido un nuevo robot, de 4 estrellas, cerramos esto Aquí vemos las misiones Aquí vamos para ir mejorándolo, habilidades, mejoramos la habilidad Regresamos Completamos misión Mejorar cualquier mecha Completar dunqueo 1-2 Vemos ahí la 1-2, ahí lo ponemos en la formación Oni Armor y para la batalla Avanzamos y atacar Empezamos Ahí estamos fuera Vale, desde aquí no puedo atacar, así que vamos a mover, lo ponemos aquí enfrente Atacamos a este Y listo, vemos que este personaje es tanque Otro nivel 7 más Parece que nos han dado un montón de piezas Y a proseguir Misión completada Completar 3 Branchline Missions No sé cuáles serán esas misiones Aquí tenemos para invocar Parece que nos dan aquí uno gratis Uno de 5 estrellas Super, super rare Este creo que es el que elegimos nosotros al principio Mejorar el mecha Avanzamos Ahí super rare Vemos como necesitamos aquí Todos los materiales Y aquí tenemos para subirlo de estrellas Tenemos materiales blindes para subirlo de estrellas Aunque de momento el tutorial no nos lo permite Completar dunqueo 1-3 Ahí vamos a la 1-3 Ponemos a Miku en la formación Y ahí vamos a la batalla Lo que pasa es que yo le habría dado también Más nivel a Miku, ¿no? Aparte es el que tiene 5 estrellas O el que tiene 4 Mira, este nuestro nuestro No sé de dónde ha salido Habilidad Aquí Uno fuera Movemos aquí Aquí al tanque Lo dejamos ahí quietecito Ahora vamos con otro robotito A ver si me deja ir al quimiler No da para pegar en ningún lado Así que Stand by también Extraño de momento parece que no nos hace mucho Y tiene counter Vale, de lujo Ya está fuera el tanque este Vemos ahí Esto parece un Un reparador Vemos ahí la lleva inglesa Un support Habilidades Ahí no llegas Así que Move Venteme Para aquí por ejemplo Y habilidad para aquí Hay otro tanque fuera Ya solamente queda El die al fondo Venteme tú para aquí No sé qué habilidades tendrá este Vale La habilidad vemos como Pega dos cuadros Y ya está completada Finalizada Ahí tenemos la victoria Más materialcillos Más piezas para avanzar a los personajes Completar uno tres Ahí está lista Nos dan más gemas Mejorar al mecha Avanzamos Lo subimos de estrellas Lo tuvimos antes Esto podríamos haberlo hecho tranquilamente antes Ahí está completado Y ahora nos llevan a la 1-4 Ahora ha desaparecido el pistolerete Nos quedan solo estos dos Y son bastantes enemigos Como vemos Velocidad Tu Entenme Aquí Y stand-by Tu Más de lo mismo Entenme aproximando Stand-by Tanque Ya vemos como aguanta Guay Esos no se menean mucho Aparece Bueno Le llego Tu 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 Si te vienes por aquí Y no usas Esta skill Contra esto Es porque pega a los dos ¿No? Pues no Yo pensaba Como ponía así Todo en fila Que el de Gal Va a pegar a los dos Pero Se ve que no Tu Ataca A este Correcto Ya vemos que luego No nos sale prácticamente Ni cosquillas Aquí tenemos también Para poner automático De momento no se si estará disponible Imagino que no Que al capítulo 1-5 Para poder poner En modo automático Tu Yo no se si valdrá mucho la pena Usar la habilidad Porque ya vemos Que con el golpecillo normal Ya puede con ellos Tu Tu Atacar aquí Atacar aquí Ya solo queda Este de aquí arriba Y ya está Completado Victoria Nuevo nivel Tete Más materiales Sube también De nivel Nuestro personaje Principal Historia Por aquí Vamos a ir recogiendo estrellitas Según vamos avanzando Nos mandan para la siguiente Tenemos ahí tres boquitos más De momento pues no tenemos A más robotitos Para poner así que no le podemos Hacer nada Capítulo 5 Después de esta Podemos desbloquear Automático Que automático Perdería la gracia Al juego A ver tú Para aquí arriba Y Standby Porque no llegas A ningún lado Y tú Igualmente Vente por aquí Y Standby Más de lo mismo Lo que no sabéis Es que podían pasar Por el río Yo pensaba Que tenía que pasar obligatoriamente Por el puente Venga Acaba con él Ya Es eso Vale Tú Aquí Tú puedes usar La habilidad La habilidad La podemos usar Para sacar Del medio Al que se encuentra Atrás Por ejemplo Ya está Este por aquí Ataca Este Ya se lo quedan Estos dos pistoleros Que deberían de caer fácil Uno está listo Tú para aquí Y pégalo a este Y ya tenemos La 1-5 Completada Eso es más nivel 7 Mira 100 piecitas Un personaje nuevo Súper rare Con lo cual Podemos invocarlo Aquí Mechas Mechares Vemos ahí Para invocar a este Ha sostenido Un nuevo mecha Pasa que este Es de tres estrellitas Es el simple Que tenemos Mejora con un clic Avanzar Ahí vemos Donde podemos sacar Los materiales Que le hacen falta Para poder avanzar Y lo ponemos En la formación Y ahí vamos Vemos Vemos que el tutorial Eso sí Es bastante largo Luego lo dicho Ahora tenemos aquí El automático No voy a poner el automático Lo he puesto ahí Un segundito Para que veáis Pero nada más Pues stand by No sé si por aquí Podrán subir Para arriba De momento De ataque Stand by Subeteme Por aquí Por ejemplo Y Stand by Me gusta el pistolero Llega bastante lejos Lo que pasa Que si aquí Vemos que hay montaña No les agredes Vale Subeteme Por aquí atrás Atácame Vale Un tanque fuera Tú Ataca Al que se encuentra Aquí más lejos Ya me ha badido Como es así Que no contaba Tú Tú Es que tengo Para aquí Tampoco le pegas Hay que conseguir Subir ahí arriba Así que Hasta un poquito Hay que sacar Este de aquí Tendría que haberlo Subido casi duro Por este otro lado Tú Venteme para acá Acá Almeya Con este último Tú Por aquí Tú Ataca Al que se encuentra aquí Otra vez Me ha badido No sé por qué Están lateralmente Porque están arriba Por lo que sea Te parece como Si no les hiciera daño Están maites Ahí no llegas Bien Uno fuera Solo queda el otro Y ahora Mejor que era counter O sí Ah vaya Yo pensaba que counter Solamente lo hacía La primera vez que le pegan Parece que cada vez que le pegan Devuelve el daño Interesante Está subiendo El nivel T Más materiales Misión 3 Vale Troken Nos mando aquí Otra batalla Tenemos varias misiones Completadas por ahí Que no me dejan Aparte Varias cosas pendientes De reclamar Pero está Completado Este tutorial No nos lo van a permitir Un nuevo aliado Por ahí Mucho pistolereta Y aquí Vale Tú eres el tanque Empieza por sacar Este del medio Uy Uy Estos empiezan a tener Más vida de la espera Y empiezan a hacer daño Tú para aquí No llegas a pegar la S ¿Por qué no? Pues regresa Yo pensaba que sí Quiero Desde aquí Ah Desde ahí sí Vamos a atacar Ah Sí me gusta Tú Ataca directamente Y este Lo que acaba de venir Parece que sí Que va automático De momento Vamos bien Úsame la habilidad A ver si Consigues hacer algo Más de daño 616 Tampoco se va a pasar Otro mundo Tú para aquí Bien Ya casi está fuera Este Tú para aquí Y no me das para pegar a nadie Así que Stand by Ya hemos acabado aquí Otro más del medio Quedan 3 Un dragoncete 1100 y pico de daño No está nada mal 900 Vale Este está fuera Ya solo quedan estos dos Tú por aquí Y por aquí 151 Eh No lo ha movido No lo ha movido La vida Ese sigue aguantando También Tú por acá Y tú por aquí Este sí Porque ese sí le movió la vida Y el otro no No entiendo Igual tenía escudo o algo Ahora sí se lo ha bajado Este está fuera Y el dragoncete Ya cae Debería de caer aquí ahora Eso es Listos Victoria 5 vidas del personaje 3 de este Experiencia Y tata tata Más Equipo alcanza nivel tanto Completar 3 Invisalign Misiones De aumento nada Misiones que vamos Completando Y aquí archivos Podemos recibir este 10 gemitas Partillamos Complicar el tutorial Por aquí podemos reclamar Check-in semanal Misiones de novato Y 7 de check No tenemos casi que más 210 Aquí tenemos el check-in Vale 100 gemitas por aquí Actividad Reclamamos 10 minutos Pues nos dan otra recompensilla más Invocar Invocar Tenemos dos de estos Yo creo que lo mejor Es aceptar por 10 Pero Ya que estamos Vamos a ver que nos dan Una piecita Creo que no nos han dado El robotito Sino una piecita Simplemente Nos está dando Piezas super rares Super super rares Pero la pieza aquí No va a parar Por eso digo que Lo mejor es hacer Invocación de por 10 Ya que estamos Generalmente con la invocación De por 10 Siempre suele caer Algún personaje Por acá De estos Tenemos 3 Así que sí Que aquí podemos hacer Uno de por 10 Sáltamelo Y pues no Mira Solamente nos ha dado pieza Ah no Mira Este Uno de 3 estrellas Un super rares De 3 estrellas Ha tocado Bueno Por lo menos Es algo Y es lo que hay Vale Para atrás New event Reclamamos Más Alguna misión más Que hayamos completado Archivos Recibimos por ahí Vamos por otra Envocar Tiene una historia Instancias Vale Mecha Que es donde deberíamos De venir Vamos al super super rare Mejora con un clic Si puede subir Más de nivel 7 Se ve que no Como piloto No se desbloquea Nivel 20 Con lo cual Falta bastante Podemos Subir todavía Más estrellas A 6 estrellas Como si quiero Con todo Lleva Por el combate Tenemos 20 Partiales Para avanzarlo Con lo cual Así le desbloquearíamos En principio Una habilidad Como aquí no se vea Ahí lo vemos Habilidades Mejorándolas Tenemos monedas Suficientes Así que yo Lo pondría Todas al tope Vemos como ahora Se le tiene más poder Como te pasamos Al siguiente A avanzar Ya vemos como Nada para nada Pero si Podemos mejorar Además Las habilidades Para que hagan Más daño Ataque normal Y la habilidad Eh ¿Por qué no me dejas? Ahora sí Lo que sí que Level up Debería de poder subir Otro nivel 7 más Eso es Aquí pasamos otro También lo subimos De nivel Avanzamos Mira Tampero es posible De esto Ya subimos A 4 estrellitas También adquiere Más poder de combate Pero como no Le hemos avanzado Sigue de momento Con una sola Habilidad Ahí tenemos esto Vamos a probarlos Ahora Vamos a ir Modo historia Mainline Nos toca Estaba aquí Vamos a poner A este otro También la formación Mira un segundo Ha salido este Ah vale Es el que me tocó antes Me lo he mejorado Y podría haberlo Mejorado un poco Ahora ya está Ahí te quedas Más o sea Que no sobreviva Venga Vamos allá Para aquí adelante Tú Stand by Para adelante De momento Que aguante Uno fuera ya Para volver a darle El daño Vemos como tenemos Tres pistoleros Y un tanque No está mal Aparte de momento Tampoco hacen mucho daño No tienen mucho problema Y lo que quería Era probar Las habilidades De la amiga Esta Entonces por ejemplo Vamos a moverlo Para aquí Seleccionamos la habilidad Esta Vamos a probarle Atrás Y pegará a los dos O solo a uno Que es lo que quiero ver Solo a uno 1100 y pico de daño De momento no tenemos Ninguna habilidad Que pega varios Estaría bien tener alguna Pero de momento Pues ya vemos Que no hay suerte Cuaca Saca este Aquí del fondo Y ya solo queda Este de aquí Yo creo que Con este Ya debería de Ah mira Me lo ha abatido Que feo Ahora ya está fuera Y nada En principio Yo esto Lo voy a ir dejando Ya por acá Nos vemos Chavales Chavales